por eso cuando no había ropa echar en el cáncer en el padre le entregaba a sus hijas a los extranjeros uy diablos por eso cuando cuando uy no y no saben por qué algo dice fidel castro hizo el mar un cementerio sin cruz todos sabemos por qué es decir no lo vas a poder decir tú que también reaccionaste primero que yo a esto pero tú no lo puedes decir porque tú haces parte del estado conciencia número 37 a 2 el aldeano suelta nueva sesión de esta temporada o decide esta sesión que tiene alto una nueva temporada descomunal vamos a escuchar esto vamos a armar muy gente esto se escucha descomunal ya quiero ver con qué se viene claro en las redes cualquiera le monta pila uno real real pero venganse para la vieja a ahora el día te la pones de la vida y de la verdad en mi tiempo ya que rebobinar por eso es que la trayectoria se importa se interesa si la podemos incluir como un mérito de los artistas la trayectoria es más importante que cualquier gran llevo años haciendo historia porque mi historia es de años qué duro vamos a la pasión esta línea de la finanza a ver importa cuántas veces empiezan cero puedes invertir en tu carrera 20 bancos entero el sacrificio va a llegar ojo dejen de ser virales y enfóquense en ustedes la vida se nos hunde la vida se nos hunde en su hipocresía muchas veces delincuentes que es que el mismo policía los músicos se mueren de hambre y matan la poesía para poder seguir viviendo y meter algo en la alcancía ajá 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 arroz para echar en el cartero el mismo padre entregado a su hija a los extranjeros descomunal coño somos la raza más hipócrita que existe expertos en la gracia por las cuales estamos tristes mucho abrazo ajá 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 diablo mira ya voy como que a relajarme relajarme y tengo que decir algo el aldeano se ha convertido en uno de los artistas más amados de un país claro aquí en colombia tenemos a fey tenemos a a la rapera esta de bogotá el ichi creo que se llama tenemos a ronca el piano tenemos a muchos pero le repartimos el amor a todos que han vivido cuba entera cuba entera los cubanos de a pie aman a alto el aldeano y eso es de admirar eso es de gaste ajá 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 para aquellos que dicen que cuba está en orden que está bien que se encuentra excelente aquí aldo manda un rafagazo fuerte no está bien hay que tener un maletín de dinero para comerse un pastelito de moralista disfrazada donde frente a la iglesia nunca nadie dijo nada pisa de presión ok viste disfrazada sin agua sin luisa cada día, noche y madrugada la cola triunfada del tamaño de los cruces gente que conduce por una calle sin cruces no te cruces sin pan y despreciado no te cruces vamos 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 un cementerio sin cruces wow fidel castro hizo del mar un cementerio sin cruces vamos allá a profundizar esta barra porque esto es algo que se tiene que explicar no me van a decirme a mí que los cubanos no conocen esta línea y no saben por qué algo dice fidel castro hizo del mar un cementerio sin cruces todos sabemos por qué para pasar de Cuba a los Estados Unidos es vía por mar y ya ustedes saben qué sucedía en el mar cuando se dejaban coger del ejército de Cuba listo no tengo que explicar más nada listo lo que acabo de decir eso que acabo de decir no lo vas a poder decir tú que también reaccionaste primero que yo a esto pero tú no lo puedes decir porque tú haces parte del Estado abajo la dictadura todos los derechos me parece hipócrita de tu parte reaccionar a un tema que va en contra de tu gobierno vamos allá 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 mucha gente está sin techo uh conmigo de la basura uh uh directo uh uh al pecho uh 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 desde Tampa Andoel Artiano uh se debata de comunal escucha vamos vamos en la cueva yo 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 estamos activos estamos activos en serio que es un tema bien durísimo bien brutal ya lo último como que se me salió el chuki pero dale vamos el coca el pante estamos activos coño Aldo hip hop conciencia sesión número 30 ja yao 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 fre coca fre espante el mensaje de Aldo el aldeano es contundente para el gobierno para el coca para el pante queremos la libertad vamos al mambo gente